A mi se, a mi se, yeah Oh, baby Na, 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 na Te quiero, Julia Na, 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 na Ven ya, ya Bebecita, ven pa' mi chante Te voy a bajar pa' aquí Quiero dar con we Hacia el domingo hasta el monday Bebecita, ven pa' mi chante Te voy a bajar pa' aquí Quiero dar con we Hacia el domingo hasta el monday ¿Qué hora se debe estar contigo? No te lo pegas si tienes tu marido No es porque tú no quieres verme, el lío Áblate claro, ni en mi sombra yo confío Ya te dijeron que no tengo morir No te preocupes mañana me robó un lotis No eres lo mía, te quiero hacer feliz Te gusta cuando te mamo el clitorito Ven pa' mi chante Te voy a bajar pa' aquí Quiero dar con we Hacia el domingo hasta el monday Bebecita, ven pa' mi chante Te voy a bajar pa' aquí Quiero dar con we Hacia el domingo hasta el monday Take time pa' ni big lang pipe Barli wa barli wa me push it inside Skinny tall legs them spread worldwide Me fuck out ya pussy fam dear tonight You are me PAP, you are me honey bun Breathe a tight boom boom Breathe a way to my Come your tears so sweet like this Bubble bomb Where you'll go my girl Where you'll go my girl Volto con vos, olé, alegrate a mi alma Na 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 na, te quiero julia Na 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 na, ven ya Bebecita ven pa' mi chante, te voy a bajar el pante Quiero dar bohue, hasta el domingo hasta el monte Bebecita ven pa' mi chante, te voy a bajar el pante Quiero dar bohue, hasta el domingo hasta el monte Chau, chau, chau